Y hoy día estamos con el equipo de programa adulto mayor, Elisa Desperes, Leonor Torres, en donde nuestro alcalde nos ha manifestado no quedar ausente de esta celebración que se nos aproxima que es la Navidad. Y es por eso que nos encomendó entregarles un almuerzo de camadería a los usuarios del comedor Laurita Vicuña. Es por eso que hoy estamos aquí presentes con este rica y sabroso almuerzo. Pero el objetivo de esto es agradecer a los voluntarios que trabajan aquí en el comedor Laurita Vicuña, que también se suman a esta celebración, y los entes principales que son los usuarios. Así que acá estamos durante toda la tarde para poder entregarle un poco de alegría y afecto y cariño a nuestros adultos mayores que vienen todos los días a almorzar. Pero hoy día fue un almuerzo diferente, fue un almuerzo distinto, donde ellos se les ha servido de mantel blanco y también de algunos regales presentes que les entrega nuestro alcalde a nuestros adultos mayores del comedor. Así que desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos los adultos mayores de parte de nuestro alcalde, Raúl Chifel y Díaz, y del equipo del programa Adulto Mayor.